Hola, mi nombre es Jessica Sousa, tengo 27 años de edad y soy de Taracas, Venezuela. Estudio administración y soy modelo profesional. Quiero ser la próxima chica HTV porque me considero una mujer auténtica, convertida y luchadora. Me encantan la música y la animación, por eso les invito a que voten por mí a través de la página web, porque contigo y contigo HTV se pone bueno.